A criterio de Ernesto Medina, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, el descanso por Semana Santa en colegios públicos debe prolongarse una semana más para evitar contagio del COVID-19. Bueno, desde que se hizo el anuncio de que se prolongaría en las vacaciones de Semana Santa por esta semana, dijimos que era prudente esperar todavía. Sí, porque en realidad con la poca información que hay en Nicaragua no sabemos exactamente cómo está evolucionando la pandemia en el país y por la poca información que hay, pues se espera que sea en estos días, esta semana y la próxima en la que nosotros veamos una multiplicación de los casos y por lo tanto no tendría sentido arriesgar a los niños enviándolos a la escuela. Yo pienso y lo he dicho repetidas veces que las autoridades de educación deberían en esta semana estar viendo alternativas para en caso de que se tengan que suspender las clases, que yo creo que hay que hacerlo. Yo creo que no tiene sentido enviar a los niños y sobre todo enviarlos con presión, como parece que se está haciendo, para que vayan a la escuela y a los dos o tres días tenerlos que mandar a casa en medio de una situación muy difícil. Medina indica que las autoridades educativas podrían prolongar el año escolar para resguardar la salud de los alumnos. Todavía es posible prolongar el año escolar, sacrificar las vacaciones de fin de año y a lo mejor comenzar el año que viene un poco más tarde. Pues para mí sería lo más sencillo, lo más prudente, porque hablar de que bueno que vamos a utilizar educación en línea en las condiciones que estamos en el país y sabiendo que la mayoría de los niños que van a escuelas públicas no tienen acceso a los medios, aunque se podría utilizar la televisión, la radio, pero sería improvisar demasiado. Yo creo que lo más prudente es revisar contenidos que ya se cubrieron, los que no se han cubierto y con eso puede hacer un plan de emergencia para un tiempo prudencial y prolongar el año escolar un par de meses y reprogramar un poco el inicio del año que viene. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.